Jesús Eguiguren estuvo en Iruñá presentando su libro Euskal Herria, por un nuevo basquismo y navarrismo. La cita fue en Catacrac y allí tuvimos la ocasión de hacerle unas preguntas. Yo no soy partidario de la independencia, yo creo que la independencia corresponde a las épocas de las soberanías únicas, naciones únicas, hoy en día se va más bien a las soberanías compartidas, a distinguir nacionalidad de ciudadanía. Por tanto, lo decía en el sentido de que la sociedad vasca es una sociedad vasca dividida y que el nacionalismo vasco no puede pretender que el 50% restante o el porcentaje que sea, pues que eso al fin y al cabo es dividir al país, que gane quien gane, vamos. La independencia es inevitable cuando una gran mayoría lo desea, digan lo que digan las leyes. En el socialismo vasco es una verdad consagrada que nacionalismo y socialismo son dos cosas incompatibles. En cambio, el socialismo catalán se declaran nacionalistas, pero cada uno tiene su historia y nosotros tenemos esa y un socialista se siente orgulloso de decir que es antinacionalista. Pues quiero decir que la gran desgracia del nacionalismo vasco es que Sabino Gómez era David López. Y un tío de Tudela no va a admitir nunca que a Bilbao le mande. Y los de Gibbózcoa tampoco nos gusta tanto bilbaoinismo, ¿no? Y entonces es un nacionalismo bizqueño. Es que yo creo que Euskal Herria no existe sin Navarra y países de los Juegos. Entonces existiría una comunidad autónoma como es esta Madura, o existe Murcia, o existe, yo qué sé, Logroño. Para empezar, yo creo que el alma y la cabeza de Euskal Herria es el país vasco-francés porque es el que introdujo la imprenta y el profesor el Euskera a la imprenta. Y Navarra, pues Navarra es el tronco común, ha sido un reino, y Buzcoa ha sido una provincia. Vamos, yo prefiero ser de Navarra que de Euskal Herria independiente. Si existiera ese famoso derecho a decidir. Yo decidiría ser Navarra antes que ser independiente. Pues yo creo que es el primer libro que no me han creído críticas fuera del Partido Socialista y dentro no me han dicho nada. Es un libro que plantea una serie de reflexiones a la gente diciendo que estamos haciendo todo lo contrario de lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que Euskal Herria es una nación y una nación no se arregla a la pertenencia, una nación al Estado no se arregla con leyes, cambiando la constitución, poniendo federalismo. Tiene que haber un pacto para que una nación decida formar parte de un Estado. Pues sí, en parte lo he hecho por eso, también con ese simbolismo. Porque yo creo que hemos conseguido la paz y nos hemos quedado como atontados. Es decir, no lo estamos disfrutando. Estamos todo el día hablando de hacer la paz. Digamos que es un libro que estaba aquí en la cabeza. Y un día dije, lo plasmo. Es decir, no es producto de una investigación, no mantiene una tesis cerrada ni una teoría cerrada. Más bien es un libro que hace preguntas, más que nada. Aquí la historia pesa mucho, ¿no? El pasado todavía pesa mucho. Entonces, pues es difícil a determinados partidos exigirles una sensibilidad que otros sí deberían de mostrar, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo sabe que Arnaldo Tegui está en la cárcel porque les conviene tenerlo en la cárcel. Primero, para debilitar a Batasuna. Y en segundo lugar, pues como chivo expiatorio. Y en tercer lugar, para decir que sigue el conflicto, ¿no? Y que hay gente de... No sé, yo soy en general bastante pesimista, ¿no? Pero yo pensaba que una vez hecha la paz, pues se abre un acuerdo entre los vascos, nos acercaríamos y tal. Y lo que he visto es desconfianza total de nosotros, ¿no? Miedo. Miedo de unos a que Bildu sea mayoritario. Miedo de otros a que al faltar ETA, igual España no se ha preocupado de algunos de aquí. Miedo más. Nadie sabe quién ha ganado. Desconfianza de intereses políticos, porque claro, Bildu sacó un montón de votos. Entonces es un rival para todos. Y yo creo que eso ha sido lo más triste. Entonces creíamos que era el objetivo número uno. Y la gente lo miró desde su propio interés. Determinados tertulianos, desde el interés de su mala leche y de su sueldo, supongo. Determinados periódicos, desde su ideología. Determinados partidos, desde su interés electoral. Es decir, que ha habido mucha más que no ha habido grandeza. A.O.C.A.